Bueno, también decirle algo, mañana yo voy a cumplir años, voy a cumplir 67 años, estoy bien, gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta. Y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos. Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para que traigan una serenata. Yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora, por la pandemia todavía sigue afectando. Y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí, muchos, los quiero yo, y un poquito más todavía. Entonces, muchas gracias, pero no hace falta, miren así, y amor con amor se paga, ya que más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando. Estamos juntos llevando a cabo una transformación, es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. ¿Qué mejor regalo que es? Entonces, no hace falta, es mejor quedarnos en casa por telepatía, mandarnos muchos abrazos, felicitaciones, y que estemos mañana aquí también informando. Yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, mañana vamos a comer juntos, y ya el sábado, pues a seguir. Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo, y quiero ir también a Chiapas por los damnificados, para ir a ver cómo se están desenvolviendo las cosas, qué se está haciendo, con el plan Marina y el plan N3, y estar allá, y ver cómo están las presas, y cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, en dónde, cuánto tiempo nos va a llevar así. ¡Suscríbete al canal!